27 variedades de colibríes se pueden encontrar en el Santuario del Colibrí, un refugio ubicado en el Estado Mexicano de Puebla que busca proteger a la mencionada ave de los peligros que enfrenta como los cazadores furtivos. Ángel Díaz es el creador de la Fundación Picnic Colibrí, quien recuerda cuando admiraba y escuchaba a las aves siendo apenas un niño. Esta fue su motivación para crear el santuario. Sus colores son impresionantes, es algo maravilloso ver este tipo de aves y pues causa mucha impresión y al ver ahorita la cantidad de colibríes pues me nació el preservarlos, el cultivar y el preservar la especie. El activista instaló 30 bebederos, además de sembrar numerosas plantas de colores vistosos y flores que resisten todos los climas, permitiendo a las aves beber néctar natural durante todo el año. Resalta que al tratarse de animales, considerados de buena suerte y mensajeros de almas que ya no están, no se permite el ingreso a personas dedicadas a la brujería o la santería. Acá los brujos y santeros no son aceptados, acá estamos para proteger el medio ambiente y pues ese es mi pensamiento para poder conservar la especie de los colibríes. Actualmente se planea un espacio turístico aledaño al santuario con la construcción de un hotel con 12 habitaciones. La expectativa es que sus visitantes tengan contacto con la naturaleza y conozcan la importancia de preservar a los colibríes.